¿Ah, no hay? No, claro. Bueno, está Gustavo Grimaldi, que es editor de la sección Negocios de BAE, quien realizó, como decíamos, esta nota, este relevamiento, enganchado para charlar con nosotros sobre este análisis de precios. Gustavo, ¿cómo estás? Flavio te saluda. ¿Cómo va, Flavio? ¿Todo bien? Bien, un gusto charlar con vos. Igualmente, ¿cómo andás? ¿De qué cuadro sos? Yo soy hincha de un plus sufrido, como sos vos. ¿Gimnasia? No, no, soy hincha de Huracán. ¡Huracán, huracán, huracán! ¡Qué grande! Sé que vos sos asiduo, concurrente al Palacio de Bucó, que sos muy bien recibido ahí. Sí, 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 voy bastante seguido porque me quedo cerca de casa y porque me gusta ir a ver Huracán. Así que sí, tenemos bastante punto de contacto los hinchas de Huracán y Guerra, sí. Sí, pero tratemos de salir de ese lugar de sufrimiento, ¿no? Nosotros últimamente estamos mejor ustedes, ojalá vayan rumbo a ganar más partidos como el del último día, ¿no? Sí, sí, de a poco estamos volviendo a ser el club que fuimos a lo mejor hace 30 años cuando yo era chico y de a poco se va encarrilando la cosa, así que bueno. Gustavo, a ver, porque más nos va a divertir hablar de Racing y Huracán que del Cibermonday, obvio. Pero, ¿cómo es esta historia? ¿Ustedes pudieron detectar que había locales o que había marcas que habían subido la semana pasada los precios para ahora parecer que los habían bajado? Mira, esta es una práctica que se hace habitualmente o se venía haciendo en las últimas fechas especiales de este tipo y que se denunciaban en las diferentes redes sociales. Vos sabés que hoy las redes sociales sirven, entre otras cosas, para denunciar este tipo de prácticas. Lo que pasó, digamos, en esta última edición fue que algunas empresas, como en este caso Comparasiti, que es una empresa que justamente compara diferentes precios y toma un producto y ve cómo ese producto va subiendo o bajando de precio, bueno, hizo un estudio bastante interesante sobre diferentes productos. Y lo que detectamos cuando vimos ese estudio fue que, si bien algunos productos es cierto que bajaron su precio o que vienen bajando, por ejemplo, los productos tecnológicos son productos que tienden a bajar el precio. Una vez que se lanza un producto tecnológico, después de lo que son las primeras semanas, que, bueno, que la gente sale a comprarlo y demás, el producto tiende a bajar. Pero, bueno, vimos otros productos que coincidentemente con el inicio del Cyber Monday, unos días antes, subieron el valor justamente de esos productos. Y detectamos realmente en algunos productos bastante diferencia de precio y subas bastante pronunciadas, que en algunos casos llegan al 20, al 22%. Con lo cual, como vos bien decías y como comentábamos en la nota, lo que parecería ser un descuento, en realidad es un precio inflado que después, con el Cyber Monday, se hace el descuento sobre justamente ese precio. Gustavo, falta obviamente algunas horas para que concluya esta jornada de promoción, finalmente, que no son más que eso, de las empresas que participan. Pero se conocieron algunos datos parciales con respecto al año pasado. Aumentaron mucho las visitas. Uno imagina, por ahí vos lo conoces mejor, que tiene que ver con una mayor difusión este año en particular. Aumentaron las ventas, pero muy por debajo de la inflación. Aumentaron las ventas en términos de facturación. Lo que evidentemente arroja un resultado menor al de los años anteriores. Mira, por lo que yo estuve viendo, obviamente hay un cambio de comportamiento en el consumo y tiene que ver con la situación macroeconómica y la crisis de consumo que hay en la Argentina. Y por lo que me decía, gente vinculada a algunos comercios minoristas que participan de este Cyber Monday, se está dando que, por ejemplo, mucha gente sale a comprar alimentos y bebidas. Algo que hasta hace unos años no ocurría. Bueno, mucha gente prefiere a lo mejor comprar productos de primera necesidad que a lo mejor otro tipo de productos, como los productos tecnológicos o los viajes. Eso es una de las diferencias que hay con respecto a años anteriores. En cuanto a los viajes, la gran diferencia es que ya la gente no busca más o busca cada vez menos viajes al exterior, que era lo que se daba antes con un dólar barato. Ahora los viajes sí se están moviendo, pero se mueve más lo que tiene que ver con el turismo interno, los vuelos de cabotaje y ese tipo de viajes que a lo mejor todavía mueven un poco la aguja. Pero, digamos, ese es un poco lo que está ocurriendo en cuanto a lo que elige la gente a la hora de comprar y de consumir. Voy a jugar a que te encontré en un asado, Gustavo, y vos me contaste que estuviste haciendo un relevamiento sobre el Cyber Monday. Escuchame, dígame, ¿hay algo para aprovechar, boludo? ¿Hay algo? Entre que nos vamos pasando el chimichurri, viste, que te pregunto si lo querés, cosido o a punto. ¿Hay algo, Gustavito, para aprovechar? La verdad que es cierto que, como contábamos con respecto a los que se avivaron y aumentaron los precios unos días antes, también hay otros que no lo hicieron y hay algunos productos electrónicos, por ejemplo, notebooks o teléfonos, que se pueden encontrar algunos precios. Y hay algo que es interesante, que también lo detectamos y lo reflejamos en la nota. Sobre un mismo producto, de la misma marca y con las mismas características, por ejemplo, sobre un smartphone, hay algunas cadenas que lo venden a determinado precio y hay una dispersión de precios bastante importante que en algunos casos llega hasta los 5.000, 6.000 pesos. Es decir, hay un mismo producto que puede valer 10.000 pesos y también puede valer 5.000, 5.500 pesos. Entonces, lo interesante es buscar las diferentes ofertas porque sobre un mismo producto se pueden encontrar buenas ofertas. Y después, bueno, hay que ver, yo te diría, ver para los que les gusta viajar, a lo mejor no viajar tanto al exterior porque si bien sigue habiendo ofertas, por supuesto que se encareció mucho por todo lo que tiene que ver con el dólar, quizás algunos destinos aquí en la Argentina se puedan encontrar. En algunos casos hay cuotas, no tantas cuotas como había a lo mejor en años anteriores, pero hay, así que sí hay que ver la letra chica, hay que ver que las cuotas sean sin interés, que sean en pesos y bueno, ir detectando a lo mejor esa posibilidad en estas horas que quedan. En algunos casos, algunas empresas lo siguen durante el resto de la semana, las ofertas, se hace habitualmente eso, así que a lo mejor hasta fin de semana en algunos casos se pueden seguir encontrando ofertas. Gustavo, querido, gracias por la buena onda. ¿Y con quién juegan ahora? Y ahora nos toca jugar el lunes con Lanús, en la cancha de Lanús. Opa, hay pica entre Lanús y Huracán. Hubo en algún momento, en la década del 90, pero bueno, no, no. Nosotros, hay un solo rival que nos interesa, vos lo sabés. El Casla, el Casla. Los muchachos del Bajo Flores. Ah, mierda, ya ni de Bajo Flores, sí. No, no, si son del Bajo Flores. Técnicamente Solati, ¿eh? Bueno, bueno, sí, habría que ver bien el Google Maps, porque bueno, es difícil a veces ubicarlo donde están, así que... Abrazo, Gustavo, cuídate. Te mandamos un saludo. Chau, chau.